Bad Crew, Rock House, Monterrey, México 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 Change it and say Bad Crew, Rock House, Monterrey, México Bad Crew, Rock House, Monterrey, México Bad Crew, Rock House, Monterrey, México Gracias por ver el video. 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 I want you to listen. Listen to the fat bass that will send a blood cursing to your veins. It will show you you're alive, alive, alive. I want you to listen. I want you to listen. I want you to listen. Listen to the fat bass. Say, 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 say. Fat bass. On the first day, God created the earth, and he saw that it was good. On the second day, God created man, and he saw that he was good. On the third day, God created music, and he saw that this was good. So on the fourth day, God created the earth, and the people started to move. I said, the people started to move. And God saw the people dancing. On the fifth day, God realized that the people were only dancing, and he saw that this was no good. God wanted the people to party. God wanted the people to party. Then a blinding light came from above, and God spoke to the people. For me, in the fifth day, he saw that the people who wereасть out of five days. Why are you so quiet? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Me! ¡Cospe is to God right back! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 This is a test of the emergency broadcast system. Let's go. Go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 It's a big road ting Feel my motion, feel my motion Music is from the street Designed to make you move your feet Feel my motion, feel my motion Na na na, na 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 Oh, you wanna make love go Oh, I'll be the day where we go Oh, you wanna live like so A pretty close, pretty care I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless, but not for long the future It's coming on I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless, but not for long the future It's coming on, it's coming on, it's coming on It's coming on, it's coming on ¡Suscríbete! 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 TV, have a number, true, 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 okay, DJ Kun, cruzando el río, hey carnal, cuando la suerte estaba echada, la mía estaba tirada, arrastrándose podrida por el suelo, sin dinero, loco, sin dinero, te invito si me prestas, luego te lo devuelvo, mi sueldo que me prometieron nunca llegó, se los llevó el dueño, un gordo cabrón, un mes trabajando como un mamón, le queríamos romper la cara buscándolo, y se le rompió pero él no pagó, y a ver como pagaba yo mi habitación, hasta las orejas de tantas deudas, no me hacían caso, ni las pendejas, cuando no te das cuenta que está pasando, cuando no te das cuenta que la estás cagando, dejas todo atrás y eres desfavorido, eres espalda mojada, cruzando el río, voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal, lo he pasado mal. Ahora mi vida es una juerga, como Rafael, la Ea, que fantástica, fantástica esta fiesta, el glamurómetro me va subiendo cada día, pero como el tango ya sé que todo es mentira, me invitan, los que por la espalda me critican, me soban, las que mientras duermo me roban, me toman por un simple niño de papá, no saben por las que he pasado para ganar. La plata, nena la plata, juré frente al viento como la señorita escarrata, ahora soy el Mr. Clark, cable del rap, lo que digas francamente no me va a importar. Ya he currado en sitios perdidos, ya he sudado cargando mis discos, ¿Y tú te crees que esto es divertido? Me sigo jugando, pues yo cruzando el río. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. Lo he pasado mal. DJ de Funky, nunca de bacalao, porque conmigo no van los ritmos cuadriculaos, menos dinero, pero el oído sano, solo me queda la alegría de estos tijos en mis manos. Con el hip hop nunca llegué a ganar plata, aunque con sus rimas hasta me saltan a lágrimas. Aunque nunca me puedas comprender, yo seguiré cantando hasta el amanecer. Si algo me pasa, no olvides, que estrella no es de este mundo de vivo, pero las rimas que escribo, existe siempre donde hay un amigo. Espérame, la vida fue muy dura allí, al otro lado, te llevaré, no pienses que te he olvidado. No hay mucho dinero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. No he pasado mal Voy cruzando el río Sabes que me muero No hay mucho dinero No he pasado mal Ahora si fue verdad que la puente afectó y se oí rabo DJ yo, DJ rap y no se nao se nao Rabo, Rabo, sacuda, sacuda Rabo, 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 no pares, no pares Rabo, Rabo, sacuda, sacuda, Rabo Puladito Rabo, Rabo, sacuda, sacuda Rabo, Rabo, no pares, no pares Rabo, Rabo, sacuda, sacuda Rabo, Puladito Rabo, Rabo, sacuda, sacuda Rabo, Rabo, no pares, no pares Rabo, Rabo, sacuda, sacuda Rabo, Puladito Rabo, Rabo, sacuda, sacuda Rabo, Rabo, no pares Rabo, Rabo, sacuda, sacuda Rabo, Puladito Paren de bailar No pares No pares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!